¡Tatuate lo del espacio! ¡Ah! Eso es lo del espacio, que no me tatué. Primero, no me tatué porque fue ahí muy, muy, muy a la... tipo, dijeron, ¡eh, nos tatuamos hoy, dale, nos tatuamos! Y se pusieron lo del espacio y la verdad se le pusieron una letra que a mí no me gustó y no tuve tiempo ni a ver cómo iba a ser el diseñito y era muy grande, ¿viste? Y yo como que soy muy... con los tatuajes los pienso demasiado antes de hacérmelo, ¿viste? No me hago un tatuaje por así. Y le dije, ¡uh, ustedes dicen que pintan, no sé qué! Y teníamos que hacer un partido. Y se tatuaron todos los pibes y primero que si me quería tatuar no iba a alcanzar el tiempo porque llegamos tarde del partido y todo. Así que capaz que algún día me lo hago. Y segundo que no me pintó porque no me gustó. ¡No me gustó la noche! ¡Yo voy a ser sincero, compá! Yo le dije, vamos a hacer uno mejor. Vamos a hacer un logo, ¿entendés? O una casita y todo eso me decía, no, pero si no, lo de la casa son solo ustedes cuatro. ¡No, papá! Lo de la casa es una crew, papá, ¿entendés? Lo de la casa no es que somos lo de la casa yo, Tiago, Ruger, FMK. No, lo de la casa somos todos los pibes, ¿entendés? Somos todos los pibes. Todos los que ranchamos en la casa somos lo de la casa, ¿entendés, papá? ¿Entendés, hijo de puta? ¿Entendiste o no me entendiste? ¿Te acordás de ese videíto de Guachín que rapeaba? Lo voy a buscar. Era muy bueno. ¿Me entendiste o no me entendiste? Concha de tu madre. Pibito que rapea. Pibito que rapea. ¿Me entendiste? ¿En qué momento decidiste hacer un disco de mierda? Porque es un disco de mierda el que hiciste, ¿ok? Que no dejaste de confiarte de otros artistas. ¿En qué momento? No, 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 es un chiste. Es una mierda tu disco. No, no, no vas a repetirlo. Todo lo que diga, si pongo eso, lo queda como chiste. Y es entendible porque no puede... Ah, entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? El disco de Litquila. ¿Tu disco es un chiste? No. ¿Tu disco es un chiste? Me forcé. ¿No te forzaste nada? Me forcé. Me forcé, no puede ser. Me forcé mucho, amigo. No puede ser un chiste, me forcé. Me forcé demasiado, no es un chiste. Ok, entonces, el disco de Litquila. ¿Cómo explicas eso? No suena así, las baterías estaban mejor masterizadas y mezcladas, amigo. Me forcé para hacerlas, tipo... Si tu disco no es un chiste, explícame por qué me dan tanta gracia los temas. Porque cuando escucho en la oscuridad me estallo, en vez de pasar la vida a no bailar, me estallo de la risa. Porque sos un enano pelotudo. No lo soy, entonces. Porque fue un chiste. Tienes razón. ¿Acaso ya no sé usar el significado de la batería de los chistes? Oh, sos un artista mediocre. Una basura de artista que nunca, nunca va a ser nadie en la vida. Yo soy un artista mediocre y vos una persona a mediocre ser. Ok, sos bueno para las métricas. ¿Por qué no haces batalla de freestyle? ¿No se te ocurrió alguna vez? No, amigo, no, no, porque eso era muy bueno. Muy bueno. Serías bueno. Estaban acostumbrados a mi nivel. No lo está, no lo está. Vos tenés buen léxico. ¿Viste alguna vez esos que agarran y explican sus letras en Genius? Sí. Ok, ¿me podés explicar una parte de una canción tuya? No, por favor, necesito saberla nada más. No, pará, amigo, por favor, no juegues a sacar. Es que yo sé que vos sos muy bueno escribir. No juegues a sacar. Quería saber qué significaba esta parte de una letra, ¿ok? No juegues a sacar, por favor. La última vez que te vi, me lastimé y me causaste dolor. ¿Me causaste dolor no es una consecuencia obvia de haberte lastimado? No. Ok. No, porque vos tranquilamente podés lastimarte y no sentir el dolor, porque a veces no te duele el dolor que vos estás sintiendo cuando te caes o te cortás. Por ejemplo, a mí una vez de muy chico, de golpe, me clavé una botella de Gatorade Rota que me hizo más o menos un agujero de una profundidad súper, súper gigante y yo lo veía y me reía porque era muy chico, pero fue tan rápido el corte que no estaba sintiendo ningún tipo de dolor en el medio de mi pie, así que lastimarse y sentir el dolor son dos cosas muy distintas porque vos podés lastimarte sin sentir el dolor o lastimarte sintiendo el dolor no tiene la misma redundancia, ¿entendés cómo te digo? Claro. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. Y porque en realidad tranquilamente estoy aclarando que podría ser la hoja de un papel cuando tranquilamente podría ser la hoja de un árbol o la hoja de otro tipo de material, pero aunque parezca que es muy... ¿Pero el papel es material? El papel es material, sí. Ok, ok. La hoja de un papel, ok. Muchas gracias, abuelo. Eso me equivoqué, pero nadie me lo dijo. ¿Cómo que te equivocaste, hermano? ¿Está bien la hoja de un papel? Me ha que haber puesto... Y un... ¿La hoja y un papel? O sea, está mal... Me cansé de escribir tu nombre en la hoja y un papel... No, queda re mal. Tenía que haber puesto... Tranqui, hermano. La hoja de... Pusiste de a mí, o sea, es la que pusiste. Tenía que haber puesto muy. La hoja muy... Me cansé de escribir tu nombre en la hoja y un papel. Bueno, 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 ¿qué tal? Volvimos nosotros. En esta entrega especial tenemos el regreso interestelar del mismísimo tipo del espacio mami. ¿Cómo dice que le va? Sargento Neil. ¿Nombre Neil? O'Neil. O'Neil Armstrong. O'Neil Armstrong. El primer hombre en pisar la luna, tal y como lo ven, el hijo de mil puta, este pisó la luna y nadie le puede decir lo contrario. Nadie le puede decir lo contrario a mi hermano. ¿Cuántos de ustedes pisaron la luna? Papá, ninguno. Y él la pisó y dijo, listo, soy de acá, del espacio mami. Vino para acá, dijo, muchachos, vamos a hacer una crew. ¿Cómo lo vamos a llamarlo? El espacio mami. Pero vos no te vas a tatuar, me dijiste. Y yo seguí tus pasos y no me los tatué, hermano. No te tatuaste. Jamás te traicionaría. Esta clase de amigos, fíjense lo que es la clase de amigos. Todos los pies tenemos los del espacio. Y saliste con que no, que el diseño, que esto, son una puse al final. Y bueno, amigo, pero si es una mierda el nombre y es una mierda el tatuaje y es una mierda el diseño, todo, ¿qué te pensás? ¿Que yo estoy para hacer mis cosas de mierda? Bueno. No, hermano. Para mí la amistad es más que un tatuaje, papá. Para mí la amistad es un lazo entre dos seres queridos, papá. Pero yo te pedí que te haga un tatuaje chistito nomás. Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer, pero con mil. Es buenísimo. ¿Es abogado o no? Firmá este contrato. Pará, amigo. Firmá, firmá. Habla de... No se lo tienen que leer. Sí, tu manager ya lo leyó hace un ratito. También lo leyó tu bufete de abogados. Es por siete años nada más. ¿El bufete? Firmá. ¿Johnny lo leyó? ¿Dónde los abogados? ¿Johnny? Sí, el bufete. Johnny, sí, Johnny. Johnny, Walter. ¿Johnny? ¿Qué te parece el contrato que tenemos para él? ¿Es Johnny? Dale, para adelante dice. ¿Y Fred? Preguntale que le diga a Fred. Preguntale a Fred. Y a Brad. Y a Brad. Y a Nicholson. Ah, es el viejo Nicholson. Todos quieren que le diga para adelante. El viejo Nicholson le manda un saludo a tu padre. ¿Y el Gordo Wilson? Gordo Wilson. Todos están de acuerdo con lo que tenemos esto. Son siete años nada más. ¿El enano Nicholson? El enano Nicholson no le gustó una parte. ¿Cuál? El enano Nicholson. Él va a salvarme. ¿Cuál no le gustó? Ok, ok, la cambiamos. Dice que sea por diez años mejor que en vez de siete. Nicholson dice eso, amigo. ¿Firmá? Ok, voy a firmar. ¿Tenés con qué firmar? Sí, en la hoja. Es la hoja de un papel esto. ¿Con sangre? Sí, sí. ¿Pero no es muy pesado el pacto así? Así lo hizo Pablo y está de diez, amigo. Es el mejor artista argentino, el más escuchado. Ok, ok. Me pasé con tu amigo, ok. Me pasé con tu amigo. Me pasé con tu amigo, ok. Me pasé con tu amigo, ok. Quiero pedirte disculpas. Bofet de cachetazos, enano. Bofet de cachetazos. Eso es que te voy a propinar, enano, hijo de puta. Tenés pelo en el pecho, ¿eh? ¿Te gusta? Hijo de puta. Ya vas a ver. Lo voy a tener de rojo. ¿Es mi honor? Mi honor a tu mamá. Porque está en sus días. Me contó Enzo. Ah, no tenés tanto reflejo, ¿no? ¿Qué no, gato? Fuiste predecible, enano Nicholson. Ok, ok. ¿Qué, Enzo está? Sí, está bien. Se tomó una pepa, dos líneas de palopa, un whisky, tres líneas de MD, una rola y dos porros. Así que está más lúcido que nunca. Bueno, al menos un poco menos que ayer tomó. Sí, pero eso está re lúcido ahora. Nunca lo vi tan un poco drogado. Qué capo, qué, cómo lo quiero. Cómo escribe temas. Bueno, ponete a rolear. A ver. Ok. A mí no lo muevas para todos lados. Mirá, mirá. Yo me voy a poner a rolear, pero vos ponete en cuatro. Bueno, no entiendo el chiste. No, no es un chiste, pero todo lo que tenga esa batería le da el toque de chiste. Ok, 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 hermanito, vamos a darle para adelante. Dale, dale, querido, vamos para adelante. Vamos por todo. Ok, Maurito. Vamos por todo. ¿Qué te puedo decir, Martín? Soy un tipo sencillo. Me duele. Que me apretes así. Mañana acordate que tenés que grabar tu videoclip, ¿sigues? Ok, dale. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El de... No puedo decir porque el film no se sabe. Ah, ok, ok. Bad Bunny. Bad Bunny. Es mañana. Ah, ok, dale. Listo. Ya me avisó Carlos. Dale, le decía a Carlos que si le gusta mi huevo que venga a buscarlos. Pelotudo de mierda, tómatela. Ok, le voy a avisar acá. Me cagué todo, amigo. Hermanito. Me cagué bien en las patas, perro, bien ahí. Hermanito. ¿Qué haces, hermanito? Ey. Ah, gato, tengo un anillo. Ve que no se puede joder con vos. Lo que me avisaron recién, gato. ¿Qué te avisaron? Tengo que oír. Vamos a estar junto a una banda de días, gato. Pará, gato. Yo me hice el isopado y es negativo. Tengo que oír, pongo. Vamos a estar junto a una banda de días, gato. Tengo que oír, gato. Me avisaron recién. Terminamos de tomar. Ah, vacaciones, vacaciones, aislados. Dale. Chau, trabajo. Cancelamos todos los shows. Chau, chau. Mirá. Toceme, toceme acá. Toceme más. Hoy no se la bura, bocha. Mirá. Esta es para vos, jagula. Ojalá nos esté viendo. Jagula, papá. El verdadero enano de verdad, ¿no? Como el demente o esas baratas imitaciones, boludo. Si el demente fuese un enano de verdad, tendríamos una remera de él. Que era demente y un par de fotos así. Mirá. Otra con un fierro, otra con billetes. ¿Tiene un fierro? Sí, ¿dónde está? A ver, fiel. Oh, se le para de mano, jagula, perro. Mirá el fierro que tiene. No sé, no sé, anda. Mirá el fierro. ¡Sorra estudo, perro! Salame. ¿Sabés la de piña que te iba a dar? Salame. ¿Qué me vas a hacer que me vas a llamar a mí en mi streaming? Salame de mierda. Manín, todo humor. Bueno, no te regalé, perro. Todo humor, manín. ¿Qué me estás alcanzando? ¿Haná? No te pongás, moño, gato. No te pongas, gato. Eh, manín. Mantela. Manín. Yo no tengo ese. Dale. Estoy para ponerme ese. No tengo esa. Listo, entonces vos no jugás. ¿Vamos, tenés? Listo, me pongo el negro y soy su papi. Pimba. Míndelo. Ahí va. Era re capo, no, de nosotros morir. Vivo con dos guachas, el hijo de puta. No puede ser, no me cago. Peppa, feliz, que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. ¿Qué es eso, gato? Que lo cumpla, feliz. Se repicó. Gato, pará, están cargando. Que lo cumpla. De ese lado, aburrido. La bambina, saca, mi deseo de la tentación. Eso. Eso. ¡Gato! ¡Pelicumbre! ¡Pará! ¡Qué hace, gato! ¡Qué hace, gato de mierda! Yo sé que estabas preocupado con la inseguridad del barrio. Así que te regalamos esto para dejarte tranquilo. Se llama Cristobal. Se llama Cristobal, gato. Los pide de la casa para vos. ¿Eh? Es para vos, gato. Es para vos. ¡No! O sea, mirá que lindo que está. Es un tigre de vengana de este rendimiento. Te fuiste, gato. Te fuiste, gato. Es un trampa, mordido. Sacá el pandalón. No, ¿qué le haces? No, no. Sacá el pandalón. Apagá la cámara. ¿Qué es? Apagá la cámara. Apagá la cámara. ¿Para qué? A ver. Sí, te podés subir todos. ¿Te podés subir todos? Sí, te reconozco. ¡Bua! ¿Qué es eso? ¡Ey, ey, 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 ey! Subo, camorri. ¡La manzana, Erwin! ¡Ese es la tentación! ¡Ese es la tentación! ¡Ese es la tentación! Se la tentación! ¡Ese es la tentación! ¡Rенís! Gracias por ver el video.